Bueno, pues hoy vamos a ver, os vamos a comentar el tema que ya os dije que hablaríamos más adelante cuando enseñé el tema de los premios, de los trofeos, y vamos a ver otra de las causas por las cuales igual que en aquel momento hablé de que por tema de los trofeos y por no reconocer, a lo mejor por falta de humildad nos buscamos enemistades, pues hoy vamos a hablar de las enemistades que se buscan, nos buscamos, vamos a incluirnos todos por 5 euros, 5 euros en la venta o en el trato de un palomo que al intentar o engañar al que lo compra entonces hoy vamos a ver un poco, hablar de ese tema, voy a dar mi opinión al respecto y vamos a ver de qué se trata lo voy a explicar, os voy a dar mi opinión viendo algunos de estos animales los cuales ya están metidos en pelecha y lo vamos a ver, como digo, dando un pequeño repaso a estos animales que ya están descansando y pelechando tranquilos bueno, pues el tema, como ya he adelantado en el avance, hoy hablaríamos, vamos a hablar del motivo de dónde pueden provenir el buscarnos enemistades, cerrándonos puertas y esto hoy, pues bueno, lo aplico a las personas que por 5 euros engañan a otras consiguiendo, pues bueno, el cierre de dichas puertas, el cierre de dichos palomares el cierre de, bueno, vamos a decir una amistad, un compañerismo, vamos a dejarlo en compañerismo y el cual, pues bueno, nunca sabemos cuándo nos va a hacer falta y entonces, pues creo que no es de bien, pues bueno, el cerrarnos las puertas así porque sí y menos por 5 euros que antes de salir por la puerta, pues ya no lo hemos gastado muchas veces estos aficionados, pues ya sean de una raza, de otra, de un tipo de paloma o vamos a decir, incluir todos los animales porque en todos los temas, en todas las razas, en todos los animales, como digo, hay gente para todo pues muchas veces cuando sale el tema y yo, a mí, me lo han dicho en la cara cuando sale el tema y se le pregunta, oh, fulanico, y por qué, cómo has podido hacer esto o por qué has hecho esto, la contestación es siempre la misma pues si es de tal sitio, si yo no lo conozco, pues nada, que se aguante cosa a la cual, pues bueno, no estoy de acuerdo, ni por, como he dicho antes, ni por 5 ni por 100 euros ya que no sabemos de dónde puede surgir una amistad ya que, como digo, puede empezar por un trato que estamos haciendo por una paloma o por un palomo seguir después por unos mensajes después unas llamadas y bueno, y llegar un momento en consagrar, pues bueno, como digo, una bonita amistad yo, pues bueno, hablando de todo un poco sí que he sido engañado, por así decirlo, pero al revés yo no tengo problemas en ningún momento siempre en mandar un animal o 10 y que se me pague en lo que se acuerde cuando el nuevo dueño pueda es más, muchos con los que trato y le digo que yo se los envío y que ya se me pagarán cuando pueda, cuando quiera, etcétera la contestación es siempre la misma yo igual que considero que yo tengo humildad hay gente con la que he tratado que también tiene humildad y me dicen, ¿y te fías si no me conoces de nada? y es cuando yo vuelvo a sacar a la luz el lema que ya os comenté anteriormente en el tema, en el vídeo de los trofeos que yo por un trozo de carne con plumas no voy a dejar de trabajar voy a tener que seguir trabajando mi día a día ni va a cambiar mi vida en nada me lo pague hoy o me lo pague mañana o me lo pague en un mes si es verdad que me he llevado decepciones ya que he mandado los animales me han dicho que se le han muerto y lo he vuelto yo a mandar otra pareja y después nunca más se supo nunca más se supo, perdón ni me pagó una pareja ni me pagó otra pareja que yo le mandé regaladas, como siempre digo, no te preocupes yo te mando otra pareja, tú simplemente pagas los portes y nada entonces pues ni se me pagó una pareja ni se me pagó otra ni los portes de ni una ni de otra que los portes sí que es verdad que salen de mi bolsillo como yo digo, los animales me dan igual porque entre comillas me gusta criar y no me duele pero el pagar de mi bolsillo unos portes pues bueno, pues eso sí, en cierta manera sí que me duele otros pues bueno, pues me dicen oye que fulanico que el palomo no me pisa pues yo sin compromiso, mando otro con total confianza y después, como estoy diciendo pues por terceras personas o por otras circunstancias por otro sitio te enteras de que es que este pichón viene de tal palomo o de tal paloma cosa que dices tú, joder en aquel momento yo con toda mi buena fe, mi buena voluntad mandé un palomo mandé una paloma porque en ese momento me dijeron que no pisaba o que no pisaba directamente lo mandé y ahora me entero que sí, que sí que piso bueno, ahí se queda yo como digo a muchos aficionados os he contado casos que he tenido y siempre me dicen lo mismo y le sigue hablando y yo pues sí y sigue haciendo tractos con él le sigue mandando enviando digo, pues sí ¿por qué no? porque vuelve a salir lema al canto yo por un trozo de carne con plumas no me enfado con nadie no discuto con nadie etcétera ya cada uno en su conciencia yo por lo que hay yo de lo que hay en mi casa no, como digo no voy a perder una amistad digámoslo así mucha gente reacia cuando lo ofrezco porque muchas veces pues bueno no tengo animales para hacer para deshacerme de ellos y entonces mi solución que le puedo dar a muchos de los criadores que por circunstancias le hace falta un animal o le hace falta otra o quieren no sé sacar un tipo de calor etcétera yo lo que le hago es ofrecerle los animales que yo tengo en mi casa que ya lo he dejado para mí bien para una cosa o bien para otra dejárselos para para criar y que se me sean devueltos cuando se haya terminado por la en realidad siempre se me dice lo mismo y si se me muere yo siempre contesto lo mismo lo mismo se va a morir en tu casa que en la mía si dice morirse se va a morir igual si se muere se tira la basura sin compromiso a lo que me arriesgo sé lo que me arriesgo perfectamente sin ir más lejos mi palomo pinto que sabéis que es con el que más capricho tengo este año ya se lo dejé a un amigo lo tiene criando y sin problema como yo le dije él me dijo que era mi mejor palomo con el mejor capricho que tenía etcétera le dije tú llévatelo críale y cuando termine o consideres que has terminado me lo devuelves si se muere a la basura no pasa nada y mira que es el palomo con el que más capricho tengo yo considero que es más el capricho que otra cosa porque a mí se me ha ofrecido mucho dinero o se me ha ofrecido vamos a decir dinero vamos a quitarlo de mucho por los animales que tengo en mi casa y he dicho que no no porque como le digo igual que considero por un lado que son trozos de carne con plumas esos trozos de carne con plumas son mi hobby y son mi vamos a decir mi el venir con ilusión aquí al paloma entonces si yo por mucho dinero que se me ofrezca vendo a esos animales con qué ilusión entro al paloma entonces como digo los hobbies tendrían que ser sinónimos de amistad o vamos a decir compañerismo porque amistad a lo mejor se queda en una palabra demasiado grande vamos a decir amistad compañerismo y entonces considero que entre uno y otro nos tendríamos que ayudar y no engañarnos para poder hacer estos grandes entre todos que muchas veces es lo que es lo que hace falta que nos vemos todo o 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 Gracias.